Oración al Santo Ángel de la Guarda Para conseguir un buen matrimonio o unión de pareja Señor Dios Santo, Tú has creado a Adán, Tú has creado a Eva, su mujer, para que sea su socorro y su apoyo. Eres Tú el que ha dicho, No es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda semejante a Él. Bendito seas, Padre Celestial, por Tu plan de amor en el hombre y la mujer. Bendito seas, Padre Santo, por Tu plan de amor en mí. Bendito seas, Padre Celestial, por Tu Espíritu Santo que has derramado en mi corazón. Yo vivo en la plenitud de Tu amor, revelado en nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, Tú que nos amas y deseas lo mejor para nosotros, en el nombre de Jesucristo y en unión de la Santísima Virgen María, de acuerdo a Tu santa voluntad y para Tu mayor gloria, te pido que Tu plan divino en mi vida sentimental se cumpla ahora y para siempre. Si me llamas para vivir el sacramento del matrimonio, sebe nuevo conmigo y envía Tu santo ángel delante de mí, como lo hiciste por Isaad y Rebeca. Tú que das la esposa inteligente y el esposo justo que teme a Dios como José, concédemelo también a mí. Y pido a mi ángel de la guarda que no se separe en mí hoy ni nunca. Que me dé sus sabios consejos y aparte de mí los obstáculos y las barreras que no me permiten avanzar con paso firme. Pido a mi ángel custodio, me lleve de la mano, me vigile, para que no cometa errores. Y me conduzca hacia mi futuro cónyuge, como el arcángel Rafael guió a Tobías hacia su esposa Sara. Que Tu santo mensajero favorezcas nuestro encuentro y deje libre nuestro camino hacia el matrimonio, hacia una unión llena de entendimiento y comprensión, de afecto puro, fidelidad y mucho, mucho amor. Para la gloria de Tu nombre, con el fin de que unidos por este sacramento, podamos alabarte y amarte juntos, y celebrar Tu benevolencia para con nosotros. Haznos fecundo, Señor, y danos Tu gracia y Tu protección. Guárdanos fieles a Ti, fieles el uno al otro, hasta el final del camino. Padre celestial, mi Dios bondadoso, tengo confianza y me encomiendo a Ti, y en el nombre de Tu amado Hijo Jesucristo, y, con la intercesión de la Santísima Virgen María, te pido me reveles cuál es mi vocación. Me entrego a Tu decisión, pues Tú sabes mejor que yo lo que más me conviene. Cambia mi corazón para que acepte Tu voluntad, pon en mi camino a mi alma gemela, y puede alcanzar la felicidad que Tú me has prometido. Por Jesucristo, Tu Hijo bien amado, mi Señor y mi Dios. Amén. Especificar la petición. Escríbenos tu comentario. Continuamos. A continuación rezamos de todo corazón el credo, tres padres nuestros y tres glorias. Repetir tres días seguidos la oración. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.